¡Hola! Les presento la Universidad Manga de Horro y Horro de títulos publicados por Panini Manga España que conforman una sola historia, tanto Horro como Horro de los tomos solamente, el creador en el guión Buron Son, el creador de Kokutono Ken y en el arte entero mudura de Berserk, títulos en B6 con sobrecubiertas y páginas a color, trata la historia de un sujeto que es maestro del kendo y también es un arqueólogo y que tiene a su pareja, una mujer que lo busca después de un año de desaparecido en un viaje a Zahara, resulta que él fue víctima de un tifón, de una tormenta que lo transportó al pasado, al mundo de Gengis Khan, ella va a su búsqueda y trata la historia de cómo él sobrevive en este mundo dominado por el Imperio Mongol y bueno, su continuación va sobre eso también en un contexto, un tema muy interesante que no les cuento.